Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vas agasajando el Día Internacional de la Mujer. Bueno, como siempre, venir a José C. Paz, invitado por Mario, por Carlos, es una satisfacción y hoy, con este baño de multitud que nos dimos con las mujeres en el homenaje a su día, subrayando el esfuerzo que ponen y sobre todo esa capacidad de organización y de fuerza de voluntad, de gran capacidad de trabajo. En los momentos más difíciles, cuando la sociedad tambaleaba, donde no había horizonte, donde no había esperanza, la mujer se organizó. Hoy, con la recuperación de los puestos de trabajo, la mujer es un pilar fundamental y la vocación política le da precisamente a la actividad una transparencia, un dinamismo, una polenta, que es un factor absolutamente imprescindible. Por eso hoy venimos a compartir este encuentro con las mujeres, a aprender de ellas y a llevar adelante sus sueños, codo a codo, en la igualdad y en la equidad de género. La humanidad se apoyó en las mujeres. Si no, fíjese, Teresa de Calcuta, Eva Perón, hoy Cristina. ¿Qué digo? En los momentos difíciles de los hogares, en cada casa, en cada momento, cuando hay un problema en una casa, la mujer siempre sale para adelante. Y cuando hay un gran hombre atrás, siempre hay una gran mujer. Este dicho no lo dije yo, lo ha dicho todo el mundo, el peronismo dentro de... Yo digo que en los momentos difíciles de José C. Paz, los levantaron las mujeres. Cuando se quedaron todos desocupados, que no había laburo para nadie, y había estallidos sociales, las que salieron a laburar y buscar pucheros fueron las mujeres. Y llevar a los chicos al colegio, lavar la ropa, y se puso la familia al hombre y salió para adelante. Por eso, este Día Internacional de la Mujer, con mucho amor, con mucha esperanza, para todas nuestras mujeres. Seguramente, seguramente, hay muchas mujeres que hoy no están y que han hecho mucho por nosotros. Y a ellas también saludos. Intendente, ¿su reflexión por este Día de la Mujer? Bueno, creo que es un día hermoso, un día de fiesta. Te das cuenta cuando es un acto político, cuando termina un acto, se van las columnas, y cuando es una fiesta, el pueblo se queda. Y hoy todavía las mujeres acá se están festejando. Creo que tenemos mucho para festejar. Creo que estos años de democracia nos han devuelto valores, nos han dicho recuperar derechos. Como decía el senador, cuando la Argentina estuvo de rodillas, o pretendieron ponerla de rodillas, lo primero que se vulnera cuando en época de crisis son los derechos de los que menos tienen. Y en estos años hemos recuperado, por sobre todas las cosas, derechos. Un día más que pasa yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado.